Con la organización de la rectora departamental de boxeo de nuestro departamento y el apoyo de algunas entidades de índole privado y oficial se cumplirá este sábado en las instalaciones del Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano la velada boxística, en la cual el atractivo más grande será la disputa de dos títulos de carácter nacional en dos divisiones para nuestros pegadores. Para invitar a toda la afición del boxeo aquí en Pasto y en Nariño la Liga de Boxeo de Nariño como comisionado y una empresa de fuera de aquí del país tienen a bien invitar a la primera y que no sea la última de muchas veladas donde se estarán enfrentando nuestros créditos Diego Ortiz y Ingrid Caicedo por el título nacional profesional. El certamen que tiene como objetivo preparar a la base nariñense que se alista para los chequeos selectivos a Juegos Atlético Nacionales tendrá en acción a los mejores pugilistas de nuestro país. Claro, hemos tenido en cuenta eso, va a pelear la base de la selección Nariño la mayoría de los que han sido medallistas en los Juegos Nacionales anteriores y obviamente nos sirve de preparación porque apenas acabemos este gran evento que va a ser el sábado 19. Descansamos dos días y nos vamos a la ciudad de Pereira y Cali para hacer base de entrenamiento o campamento de entrenamiento con la selección Valle, Tolima y Rizaralda que va a ser sede de Juegos Nacionales. Hacemos campamento de entrenamiento para ir al último clasificatorio de este año a Juegos Nacionales que es el 3 de diciembre, o sea que nos vamos el día 23, 24 y ya retornaremos el día 15 de diciembre. O sea, la Liga sigue trabajando con la gran expectativa obviamente después de esta velada que es una gran oportunidad. El certamen arrancará en punto de las 7 de la noche en el Coliseo Sergio Antonio Urbano por la presentación de cada uno de los diferentes combates que se cumplirán en todas las divisiones. Esta gran invitación para este sábado 19 en el Coliseo Sergio Antonio Urbano a partir de las 6 de la tarde estarán 8 de nuestros pugilistas que han participado en Juegos Nacionales, medallistas de Juegos Nacionales, nariñenses hechos aquí en boxísticamente, orgullo de nuestro departamento y además medallistas disputando dos de ellos, título nacional, el caso de Juan Diego Ortiz con un rival de la costa y Ingrid Yurani Caicedo también en los 52 kilogramos hacer su sexta pelea profesional por título nacional con una rival de cordobesa. La invitación está abierta para que apoyemos a los pugilistas nariñenses cuyo objetivo es la preparación y ranquearse en las primeras posiciones en las divisiones a nivel profesional de esta serie de espectáculos que se desarrollan en otras sedes de Colombia. Toda la selección nariño de Juegos Nacionales va a estar interviniendo ya a nivel profesional y valga la ocasión para decir que van a estar los mejores de Nariño y todos los nariñenses en una velada totalmente de nariñenses.